Que vamos a ir Todas las personas estaban ahí Tienes algunos locos, algunos feridos Algunos malucos que estaban ahí No a la guerra Que no quiero luchar Pensando Desvaneciendo imágenes Que un día fueron nuestras Pensando Imaginando tu alma Enredándonos Pensando El cielo La tierra La luna El fuego La guerra Son los mismos Son las mismas estrellas Son las mismas estrellas Pensándote Pensándote No a la guerra Que no quiero luchar Pensando Pensando El frío El frío El calor La lluvia Los vientos El frío El cielo La tierra La luna La luna El fuego Pensando 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 Que Pensando No a la guerra Pensándote La luna La luna El frío El frío El frío El frío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.